Buenas tardes a todos y a todas las personas asistentes hoy a este inicio de ciclo que organizamos para este curso académico desde el GEDIME CER Migraciones en la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo hemos titulado Los desafíos del antirracismo contemporáneo y supone un tema sumamente interesante, polémico, controvertido. Qué duda cabe que estamos constatando en los últimos tiempos la plena vigencia de categorías como la nicidad o la raza a la hora de entender las divisiones sociales y la desigualdad. Estamos viendo también mutaciones que ha ido experimentando el racismo en los últimos años, tanto a nivel de creencias como de manifestaciones en un mundo cada vez más globalizado. Desde la intensificación de prácticas sustentadas en la diferencia cultural en lugar de la diferencia racial, lo vemos en temas como la hostilidad hacia las personas musulmanas, refugiados, migrantes en Europa. También la perpetuación de formas de discriminación racial histórica y continuada, como el caso de las personas afroamericanas en Estados Unidos o el racismo contra el pueblo gitano. Es crucial al hablar de antirracismo evitar aproximaciones naif o intencionadamente naif que lo reduzcan a acciones intencionales o a prejuicios individuales que muchas veces se atribuyen a cuestiones condenables a nivel moral que se reducen a creencias irracionales de algunas personas. Y este tipo de enfoques sin duda no son capaces de mostrar las dinámicas de poder que subyacen en la ideología racial dominante, que es el racismo estructural. Si existen personas racializadas no es porque se constate que se las discrimina, sino porque hay un sistema de privilegio que beneficia a otras personas también racializadas. Afirmarse, definirse como antirracista hoy ya no puede quedarse en la simple negación del biorracismo, argumentar que es un lastre marginal de grupos supremacistas o un error moral que puede resolverse a través de pedagogía intercultural o de potenciar la tolerancia. Hoy es cada vez más necesario reconocer estos grupos como sujetos políticos, pasar del antirracismo moral al antirracismo político, de acuerdo con autores como Amziani y Garcés, y a la vez esto nos plantea dilemas, si debe existir o no. Por ejemplo, un monopolio a la hora de dar voz solo a aquellas personas cuya experiencia vivida las pueda legitimar para denunciar precisamente los privilegios de grupos dominantes o lo que Michelle Vieviorca plantea como dilema. Si uno mismo ha sido discriminado, solo esa persona puede analizar a fondo la discriminación. De ser así, podemos avanzar hacia un antirracismo que pueda resultar excluyente, contradictorio, que reifique la experiencia vivida, le otorgue una pseudoentidad ontológica a una categoría, a la raza, que no olvidemos es una construcción social. Todos estos dilemas es lo que vamos a discutir hoy en sesiones posteriores. Para ello, contamos con un conferenciante de lujo para iniciar este ciclo, la primera parte de este ciclo, que es el profesor Eric Fassin, que en esta primera parte de la sesión nos va a permitir reflexionar, remover todas estas categorías e invitarnos a pensar. Su sugerente título, sin duda, así lo avanza. Eric Fassin es profesor de Sociología en la Universidad de París-Huit, investigador en el Laboratoire d'Études de Géneres de Sexualité de la misma universidad, y su trayectoria investigadora está centrada en análisis de políticas raciales, sexuales, estudios de género en Francia y en Estados Unidos, y también recientemente ha consolidado una línea de investigación en torno al crecimiento de los populismos en Europa. Le damos las gracias por su generosidad, por haber aceptado la invitación a participar hoy en esta primera sesión. Su conferencia se titula Actualidad política del antirracismo, un relato en primera persona. A continuación, Masusharici va a hacer un comentario de la intervención de Eric Fassin, daremos pie a un primer debate, y, como pueden apreciar en el programa de la sesión, a continuación la segunda parte, que empezará a las cuatro, es una mesa redonda donde presentaremos estudios de caso, reflexiones, análisis concretos, en torno a las narrativas antirracistas en múltiples contextos. Y bien, después ya, Tales Speroni, cuando empiece la mesa redonda, ya presentará las personas que participan en ella y los títulos de sus intervenciones. Sin más preámbulo, damos la palabra a profesor Eric Fassin para dar inicio a la sesión de hoy y al ciclo que esperamos pueda tener futuras sesiones en los próximos meses. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos y todas. Es un placer volver aquí. A pesar del confinamiento, a pesar de la distancia, la presencia es importante. Quiero hablar del contexto en Francia y no solo en Francia. Al mismo tiempo, quiero hablar de mi posición en este contexto, hablar con un relato en primera persona. En el presente, porque mi trabajo es siempre un trabajo sobre la noción de actualidad, un presente dentro de la historia, un presente historicizado. Anteayer, hubo un incidente racista en un partido de fútbol. No es raro, es común. Lo que es menos común es que el problema no viene de un jugador o de un aficionado, un árbitro, hablando del asistente del equipo de Istambul en Turquía, dijo, el negro. Lo que es muy raro es la consecuencia o las consecuencias. La primera, la interrupción del partido de fútbol con la unanimidad de los dos equipos. La segunda, ayer, cuando el partido comienza de nuevo, la rodilla entierra de los dos equipos de nuevo con la unanimidad. Yo quiero decir dos más cosas sobre este incidente. El primero es la internacionalización. No solo la internacionalización del fútbol. Un partido entre París y Istambul. Un asistente del equipo que viene de Camerún. Un jugador que viene de Senegal. Etcétera. Al mismo tiempo, hay la internacionalización del simbolismo. Un gesto de las manifestaciones contra las violencias policiales. El gesto de Colin Kaepernick en 2016 y hoy en todo el mundo del deporte y en todo el mundo. Esta internacionalización me parece importante por la razón que Francia no puede aparecer como una excepción cultural. La invocación de la tradición francesa de la república universalista que no habla de raza no funciona en este contexto. Es un fenómeno transnacional. El segundo elemento es la politización. Hoy en Francia hay una reacción de Marine Le Pen, la presidente del partido de extrema derecha. Su reacción no es contra el racismo, sino contra la racialización. La racialización que dice Marine Le Pen es la consecuencia del vocabulario racista que habla de negros, blancos, etc. ¿Qué es el vocabulario del hombre negro? De los jugadores negros que es el vocabulario de académicos antiracistas o de activistas o del antiracismo. Su crítica, su ataque es no es contra el hombre o el árbitro que habla de el negro, es contra los que contestan y que son responsables del racismo. El antiracismo se vuelve en la causa del racismo. No es una reacción en la perspectiva de Marine Le Pen y en la perspectiva de muchos otros. El antiracismo no es una reacción contra el racismo, es el contrario. El racismo es una reacción contra el antiracismo. hay un cambio de perspectiva porque el fútbol es siempre un problema de raza en el contexto francés y no solo en el contexto francés. Hay una tradición en Francia de denunciación de los negros, de los jugadores negros y de los jugadores árabes porque no cantan el himno nacional. Es un problema tradicionalmente de integración o de ausencia de integración. Un problema social. Hoy la novedad es que es un problema político. la racialización aparece como una consecuencia no de una ausencia de integración sino de un desarrollo de la politización. El cambio es el cambio del problema social al problema político. El cambio es que las minorías raciales no son solamente objetos del discurso, se volven sujetos del discurso. Ahora quiero hablar un poco de esta historia en primera persona. Yo trabajo sobre cuestiones de minorías sexuales y raciales años y años. en particular en los años 1990 mi trabajo es por parte sobre cuestiones sexuales en los Estados Unidos y cuestiones raciales en los Estados Unidos también. la dificultad fue hablar de cuestiones sexuales y de cuestiones raciales no sólo en los Estados Unidos, no sólo hablando de los Estados Unidos, sino hablando de Francia como un espejo de los Estados Unidos utilizado con la intención de hablar, de analizar el contexto francés. En los años 2000 fue posible de hablar primero de género y de sexualidad o después nuevas leyes sobre paridad, la parité, o sobre uniones civiles o PACS y después fue posible de hablar de raza, en particular con la publicación del libro colectivo que se llama De la cuestión social a la cuestión racial, una interrogación sobre la transformación de la cuestión social, que es también una cuestión racial, que es una cuestión de interseccionalidad. en este libro de 2006, la razón por la que es posible hablar con palabras nuevas en el contexto francés es la transformación de la realidad racial en Francia, o de la realidad de la percepción de la cuestión racial, de la construcción de la cuestión racial, en particular en 2005, con las turbulencias en los suburbios al fin del año. Suburbios que aparecen no solo como clases populares, sino como minorías raciales al mismo tiempo. Es posible de hablar como académicos en 2006, la posibilidad aparece de hablar como académicos como académicos blancos. No se dice que somos blancos, pero la mayoría de las personas en el mundo académico que hablan de raza en Francia son blancos, como yo. Hay excepciones, mucho más hoy que en 2006. Finalmente, en los años 2010, hay dos movimientos políticos nuevos. El primero es lo que digo, la presencia de las minorías raciales en la sociedad como actores políticos, no sólo como objetos de discursos políticos, sino más y más como sujetos de construcción de la política, de movilización política. es el primero cambio. El segundo son los ataques contra los académicos que utilizan conceptos de raza, de racialización, de racismo estructural o sistémico, de racismo institucional o de estado. ¿Qué pasa? La diferencia entre el antiracismo de los años 1980 y el antiracismo de los años 2000 y 2010. La diferencia o las diferencias son primeramente que no es posible de pensar solo sobre la cuestión de la ideología, de la intención racista. No es posible de hablar solo del Frente Nacional de la familia Le Pen. No es suficiente porque hay una lógica de discriminación que es estructural o sistémica. Una lógica que no es solo un problema de ideología o de intención. Por ejemplo, en el mundo académico somos todos antiracistas, somos todos blancos o casi. no es un problema de ideología, es un problema estructural, estructural, un problema sistémico. Este cambio significa que el problema no es solo otros racistas, el problema es todos nosotros, todas. La noción, el concepto de racismo sistémico significa un cambio de perspectiva. es una perspectiva que habla no solo de las minorías, la consecuencia es hablar de la mayoría, porque es un problema sistemático, es un problema de todos, de todas. Hay una necesidad de hablar, de pensar sobre la blanquitud. El problema hoy no es un problema negro, un problema musulmano, un problema árabe, es un problema de la blanquitud. Yo creo que las resistencias hoy contra las lógicas nuevas que hablan de raza, racialización, racismo estructural, racismo institucional, etc. La resistencia es la consecuencia del hecho que no es posible de pensar que el racismo es fuera, fuera de nuestra vida como blancos, es parte de nuestra vida. No significa que somos racistas, significa que vivimos como todos y todas en un mundo donde la discriminación racial es muy presente. La consecuencia es la importancia de hablar de blancos y de blanquitud. En particular, la reacción fue por parte de la derecha y de la ultraderecha de hablar más y más sobre la noción muy problemática de racismo anti-blanco. Es un mecanismo de reacción contra la nueva perspectiva que habla de racismo estructural. La batalla sobre la existencia o la ausencia de existencia del racismo anti-blanco es muy importante hoy. En primera persona puedo decir que hay una entrevista con France Culture y con France Info un video donde yo quiero explicar que el racismo anti-blanco no existe en la perspectiva de las ciencias sociales. No existe. La razón es que el racismo no es un problema individual, es un problema estructural, es un problema de dominación, no es solo un problema de psicología, no es un problema solo moral, es un problema político porque la dominación es la condición de la posibilidad del racismo y el racismo es la posibilidad de la existencia de la dominación. este video en 2010 y 2008 fue muy importante para mí porque su impacto fue inmenso en particular con la reacción de Marine Le Pen que dice que no es aceptable por un académico decir cosas como este rechazo del racismo anti-blanco. No es solo Marine Le Pen hay ataques en revistas como Le Point o Marianne y ataques todo el tiempo en Twitter sobre Twitter ataques porque yo creo no es solo lo que digo que es un problema porque hay otros que hablan de la misma manera es porque hablo como blanco soy un sociólogo blanco que dice que el racismo anti-blanco no significa nada para las ciencias sociales es la primera persona que cambia la recepción de lo que digo que significa que el rechazo de la noción de racismo anti-blanco no es un problema de las minorías es un problema de todos todas qué pasa hoy en 2020 en el mes de junio después del primero confinamiento hay una manifestación muy importante organizada contra las violencias policiales una organización del comité Adama Traoré lo que fue muy interesante es que fue no fue en los suburbios donde las minorías viven fue en la plaza de la república en París un símbolo de la república un símbolo de la política es una manera de decir que no es lo mismo que en 2005 en los suburbios hoy es con un lenguaje explícitamente político que hay una resistencia contra el racismo el racismo no sólo de la sociedad sino de las instituciones policiales judiciales todo el estado es parte del debate sobre el racismo lo que es interesante es que hablan de la república en particular con el himno nacional cantando la marseillese en la plaza de la república no hablan sólo de raza hablan al mismo tiempo de la república la reacción del presidente de la república Emmanuel Macron fue denunciar en le monde denunciar los académicos que son responsables del separatismo una nueva palabra en el diccionario político porque antes la palabra fue comunitarismo hoy separatismo significa que es una combinación de la discusión sobre las minorías raciales y la discusión sobre islam y terrorismo una combinación de un problema social y de otro problema ideológico la acusación del presidente es una acusación que no menciona una persona o algunas personas pero hay la expresión la etnicización de la cuestión social que me parece un poco como el título del libro de la cuestión social a la cuestión racial es la razón porque puedo pensar en primera persona sobre este contexto esta actualidad algunos meses después en el mes de noviembre fue la decapitación del profesor Samuel Pati con una decapitación terrorista islámica o islamista la reacción del ministro de la educación fue de denunciar otros profesores académicos que hablan de raza que hablan de interseccionalidad lo mismo como el presidente en junio con la diferencia que hoy es complicidad intelectual con el terrorismo son las palabras del ministro de la educación de la educación yo creo que es un cambio importante un cambio importante porque significa que el problema no es solo las minorías es la alianza la alianza entre los académicos blancos o no y las minorías y las clases populares en el contexto de los chalecos amarillos es importante porque este anti intelectualismo es normal en el contexto de Brasil con Bolsonaro claro es normal en el contexto de los Estados Unidos con Trump pero no es tan común tan habitual en el contexto francés anti intelectualismo con el presidente Macron es un cambio en el discurso político también con Sarkozy pero hoy es la complicidad con el terrorismo una consecuencia fue el día después de la decapitación de Samuel Paty fue una unas amenazas de decapitación contra me de la ultraderecha sobre Twitter es de nuevo la razón por qué hablo en primera persona porque yo creo que los ataques que son en el discurso público incluyen consecuencias en la realidad cotidiana de personas reales o minorías raciales clases populares o académicos hoy la reacción fue un movimiento de solidaridad nacional con estudiantes colegas e internacional en particular con países con quien yo trabajo y con quien trabajo sobre la solidaridad contra el neofascismo en Brasil en Turquía etc quiero pensar un poco más sobre el contenido de los ataques de los ataques que no son solo Marine Le Pen que son también el ministro de la educación el presidente de la república que normalmente son contra Marine Le Pen ¿Por qué la interseccionalidad? En los años 2010 hay ataques en Francia y otros países contra la ideología de género o teoría de género ataques que existen en Europa en América Latina etc hoy ataques contra la raza hablar de racialización de racismo estructural etc yo creo que hay una combinación de los dos dos maneras dos formas de anti intelectualismo contra teorías críticas de la raza contra teoría del género dos discursos intelectuales que aparecen como la justificación del cambio social del cambio político de un cambio de perspectiva es la razón porque yo creo que la interseccionalidad es un problema porque la interseccionalidad es la presentación de un mundo complejo no de un mundo fácil con una explicación con una lógica hombres son hombres mujeres son mujeres blancos negros etc no es la complejidad o la pluralidad de lógicas de dominación que necesita trabajo intelectual y trabajo político de activistas y de políticos finalmente yo creo que hablar hoy de interseccionalidad o rechazar el concepto de interseccionalidad no solo género no solo raza sino interseccionalidad es muy interesante en este contexto porque es un contexto de neofascismo interseccional un neofascismo que habla de raza que habla de género que habla de clase en el contexto de trump o de bolsonaro o de victor orban en hungría visible no hablar de interseccionalidad cuando la interseccionalidad es el lenguaje utilizado por parte de los neofascistas segundo y finalmente yo creo que el rechazo de la interseccionalidad hoy es muy importante en el contexto de la pandemia porque la pandemia del covid es una pandemia interseccional una pandemia interseccional en el sentido que las personas muy afectadas son personas de las clases populares y de las minorías raciales al mismo tiempo la movilización del cuidado de los cuidados es una movilización interseccional de mujeres de clases populares racializadas el instrumento conceptual el herramiento conceptual de la interseccionalidad yo creo es muy útil hoy para pensar el contexto social de la pandemia y el contexto político del neofascismo es la razón porque yo creo que la oposición contra la raza el anti antiracismo es la revelación de la importancia que es importante hoy de hablar de raza que es importante hoy de hablar de género es la confirmación que hay una importancia política muchas gracias por su paciencia muchísimas gracias profesor Fasen por su brillante intervención y ahora damos paso a Masoud Sharifi para que pueda comentar brevemente la conferencia de Eric Fasen pues buenas tardes muchas gracias Eric realmente más que comentar quizás que tenía unos comentarios observaciones más que está en la línea de la presentación porque bueno yo creo que vamos a la misma dirección sobre todo Sonia también que ha explicado en una introducción que hizo que hoy hay muchas personas que se consideran antiracistas lo que pasó después de este match de fútbol es sorprendente que hay mucha gente que normalmente muchos partidos políticos y personalidades políticas que nosotros les conocemos como racistas se posicionan en estas situaciones y se declaran como antiracistas esto es un fenómeno bastante complicado a explicar porque no es solo en esta situación de match de fútbol sino sobre todo con lo que pasó con Black Lives Matter lo que pasó hay mucha gente en los países de Oriente Medio empezaron a comentar racismo contra las personas afrodescendientes y si miramos en estas mismas sociedades hay un racismo inherente muy fuerte en sus sociedades están reproduciendo cada día el racismo pero cuando se posicionan en estas situaciones se presentan como antiracistas esto ¿qué significa? pues hay mucha gente hoy podemos imaginar que el término antiracista capta una amplia gama de significados hay unos que simplemente dicen que afirman que no son racistas hay otros que se oponen al racismo hasta aquellos que dicen que es una injusticia incompatible con los valores universales o los valores republicanos universales en caso de hay otros que intentan eliminar este racismo esto que estamos cobriendo una amplia espectro de gente que empieza desde la extrema derecha hasta las personas que realmente están implicadas en la lucha contra el racismo estructural no olvidamos que en un momento Trump ha afirmado que se considera como una de las personas menos racistas basándose en la idea que el racismo es simplemente una cuestión de despreciar la gente negra y entonces él ama a los negros entre cometas y quiere que tengan éxito y en Irán exactamente igual y en Turquía el partido fascista Mahabakh se posicionó entonces es sorprendente que esta cultura de antiracismo cada vez es más presente pero esto se puede transformar a veces en un discurso retórico barata en el sentido que nos declaramos como antiracista pero lo que dice exactamente Eric que estas declaraciones en sí mismas no son suficientes para enfrentar esta discriminación estructural que existe se está reproduciendo en diferentes niveles de sociedad y de política pues yo creo que es un desafío hacia los movimientos antiracistas si realmente estos movimientos intelectuales son conscientes de esta amplia gama de significados que se puede entender por el concepto de antiracismo esto es yo le veo como un desafío y después bueno a nivel también filosófico y político el ismo expresa no expresa una ideología política ¿cuál tiene que ser un antiracismo que se identifica con el movimiento antiracista y esto con el antiracismo más que el movimiento antiracista entonces esto bueno también complica un poco que como que no expresa una ideología política singular pues nos complica un poco situarnos en el nivel del antiracismo porque sabemos que normalmente las luchas antiracistas siempre se sitúan a la izquierda pero cuando se trata de esta divergencia política pues tenemos difícil a situarnos y hay una pluralidad de antiracismo a nivel ideológico y filosófico y después también bueno hay otro ataque que coincide con lo que dice exactamente Eric con el tema de la etnización porque bueno hay una forma una crítica del antiracismo también que el antiracismo como una forma de política de identidad en el sentido que bueno le consideran como unas reclamaciones de reconocimiento de los grupos victimizados y aquí que los académicos y los intelectuales solo están dividiendo la sociedad y es exactamente lo que dice Eric esta lógica de etnización que bueno no 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 acepta su dimensión estructural bueno hay pues bueno realmente hay muchas muchas cosas a comentar y finalmente yo yo veo esta este cambio de dirección también a nivel político porque el antiracismo bueno el racismo desde la base tenía una base teológica y después con la ilustración también adquirió una base científica y ahora tiene una dimensión política y la mezcla de todas estas dimensiones actualmente entonces nos hacen más difícil a descubrir todos los instrumentos y mecanismos que usan los movimientos racistas para renovarse y actuar de manera más sutil y entonces movilizan varios argumentos científicos teológicos y políticos para justificar y para argumentar en el favor de la persistencia de las estructuras racistas pues bueno estos son los comentarios que realmente todos van a la línea de lo que decía Eric pero yo sobre todo el primer aspecto me interesaría como como una pregunta si el antiracismo o las intelectuales y los teóricos que están trabajando sobre este tema son como vean los desafíos sobre todo en el nivel de la definición y de la conceptualización del antiracismo y todas las complicaciones que se puede generar esta ambigüedad del antiracismo pues esto bueno con los minutos que tenía yo creo que es suficiente como intervención muchas gracias Masud damos de nuevo la palabra a Eric en estos últimos minutos hasta las cuatro para que pueda responder a tus planteamientos muchas gracias porque es siempre difícil de desarrollar comentarios sin texto gracias yo creo que el problema del antiracismo hoy no es solo el problema de fuera del antiracismo es también un problema dentro del antiracismo y en particular yo creo que hay la necesidad de incluir la cuestión de la raza dentro del antiracismo no hablamos del mundo fuera solo hablamos también por ejemplo del hecho que las organizaciones antiracistas la mayoría son blancos los jóvenes que se movilizan la mayoría no son blancos es también un problema de generaciones yo creo que no es suficiente de decir por ejemplo que hay un racismo estructural en el mundo académico es la realidad hay un racismo estructural en toda la sociedad incluido en el antiracismo es la razón porque es difícil de decirlo porque la posición moral que como antiracistas pensamos que no somos parte del problema no es posible hoy somos todos todas incluido personas racializadas no significa que la responsabilidad es la misma para todos todas pero yo creo que es un problema que no es individual que no es de un grupo de otro grupo es un problema de la organización de la sociedad hay otra distinción que es importante es la distinción entre el antiracismo académico y el antiracismo de las activistas yo creo que esta distinción no es tan importante hoy es una tensión pero no es una separación entre los dos en particular movimientos de activistas utilizan el vocabulario académico por ejemplo hablando de racialización racialización o personas racializadas o racisé que es una palabra que viene del vocabulario académico no hablan solo de negros árabes etcétera hablan de interseccionalidad etcétera etcétera lo mismo en los movimientos sexuales el vocabulario de los estudios de género es parte del trabajo del activismo al mismo tiempo por parte el mundo académico que trabaja en los estudios de género o en las teorías críticas de la raza en Francia en otros países son parte de movimientos de activismo etcétera no hay una separación completa entre los dos mundos hay una tensión porque no es totalmente lo mismo pero yo creo que hay al mismo tiempo una continuidad la consecuencia es que es imposible yo creo de pensar sobre el racismo sin incluir la primera persona no solo la primera persona en primera persona por personas de las minorías incluido en mi caso incluido en casos mayoritarios yo creo que somos parte de la realidad que estudiamos que analizamos que denunciamos gracias muchas gracias profesor Fasen Masud si os parece damos paso a la segunda parte tales cuando quieras y despedimos al profesor Fasen que nos ha comentado que no se puede quedar hasta el final de la charla así que muchísimas gracias y esperamos coincidir de nuevo en otros eventos muchas gracias y lo siento que no puedo conversar más pero hay una clase en este momento muchas gracias de nuevo y a Masud también gracias 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 hasta luego bueno entonces doy las buenas venidas una vez más ahora para nuestra segunda sesión donde estaremos con una mesa redonda con Sonia Parrella Olga Cerradel y María Fernanda Barrera bueno iniciaremos entonces con la presentación de Sonia Parrella para aquellos que no conocen Sonia es doctor en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es profesora titular del departamento de sociología de la UAB y directora del GEDIME en su trayectoria investigadora ha realizado contribuciones en diferentes temas como migración etnicidad y género desde una perspectiva interseccional las trayectorias laborales de personas migrantes en España el empresariado étnico las prácticas transnacionales en contextos de movilidad y migración y por fin la migración de retorno circularidad y re-migración el título de la ponencia de Sonia será la estrategia de ceguera racial el colorblind entonces Sonia cuando quieras bien muchas gracias tales por la por la presentación y voy a dar comienzo bueno una breve presentación de diez minutos de un tema que creo que engarza muy bien enlaza muy bien con lo que ha presentado Eric Fasen que es toda la cuestión de qué papel juega la asunción del racismo sistémico racismo estructural en nuestras sociedades actuales y de ahí la introducción de un término que creo que está muy vinculado con lo que nos ocupa hoy cuando hablamos de antirracismo de racismo que es un tipo de racismo que aparentemente puede parecer menos peligroso es menos visible aparentemente menos polarizador que es el denominado racismo daltónico o ciego al color si lo traducimos directamente del inglés voy a compartir una breve presentación con algunas diapositivas sobre el tema es esta estrategia de la ceguera racial o color blind que tiene como objetivo principal como veremos precisamente la negación de ese racismo sistémico o estructural voy a ofrecer una muy breve definición de ese concepto a partir de los autores que lo han acuñado y a continuación situarlo en el contexto de lo que puede significar este tipo de ceguera racial en un contexto como el de Estados Unidos versus un contexto más próximo como puede ser el caso de Francia en la medida de que si bien en un contexto por ejemplo Estados Unidos veremos como es muy difícil negar el racismo estructural y el color blind contribuye a ello en el caso de Francia como ya ha comentado Erick Fasen precisamente sus valores universalistas la república lo que provoca precisamente es que la la ceguera racial pueda seguir siendo una realidad en el inconsciente de la sociedad a pesar de los cambios que en los últimos años estamos viendo que Erick Fasen ha explicado ha explicado muy bien ¿en qué consiste el racismo daltónico o ciego al color? podríamos definirlo como un tipo de racismo que en realidad lo que hace de ahí que parezca aparentemente inofensivo es negar las desigualdades raciales presentes y de alguna forma el hecho de decir que el racismo no existe o que se ha superado lo que permite es precisamente en un contexto de dominación de racismo sistémico o estructural mantener los privilegios de la población blanca es decir su posición de dominación sin que ello parezca algo racista es decir sin que esta posición de dominación suponga una afirmación de ese poder sino todo lo contrario el discurso de plantear la no existencia de racismo la superación del racismo o la minimización del racismo el término lo han acuñado distintos autores en el ámbito académicos en el ámbito sobre todo de Estados Unidos uno de los pioneros ya desde finales de los 90 es este académico de la Duke University Eduardo Bonilla Silva de origen puertorriqueño que en su obra una obra de referencia racismo sin racistas explica muy bien precisamente el origen de esta ideología de ese racismo ciego o color blind y precisamente su objetivo es muy claro según el autor explicar afrontar los temas del racismo de forma que parezcan producto de dinámicas no racistas si a alguien le interesa profundizar en el tema Eduardo Bonilla Silva no solo tiene un montón de publicaciones sobre esa cuestión sino también muchísimas conferencias que imparte sobre el tema que son de acceso libre según Bonilla Silva hay un marco legitimador de esta ideología unos principios básicos que sustentan el racismo daltónico o ciego ciego al color que son el liberalismo abstracto la naturalización el racismo cultural y la minimización del racismo cuando hablamos del liberalismo abstracto de alguna forma es dar por hecho que en un mundo en el cual aparentemente pongamos el contexto de Estados Unidos las leyes son igualitarias el componente racial ha dejado de existir de ser relevante a la hora de entender las dinámicas sociales por ejemplo si alguien plantea trasladarse en el contexto de Estados Unidos a un barrio racialmente mixto y así lo manifiesta otra persona le podrá decir no, no todos somos personas todos somos iguales los barrios no existe el componente racial en realidad eso no importa cuando la realidad nos mostraría que efectivamente hay unos índices de segregación racial profundamente marcados en el contexto de las ciudades de Estados Unidos y el liberalismo lo que nos diría simplemente que la raza ha dejado de tener importancia y que todo es mixto y que hablar incluso de mixticidad en términos raciales está reforzando en las categorías raciales que han dejado de ser explicativas o de ser relevante lo mismo ocurriría en el caso de la violencia policial que es un racismo estructural la consideramos como algo sistémico que el sistema judicial y policial norteamericano no ha logrado superar y sin embargo desde la perspectiva del racismo daltónico sería bueno hay policías que sí son racistas hay que combatir este tipo de prácticas este tipo de actitudes pero eso para nada pone en tela de juicio el sistema policial es una forma de situar Estados Unidos ya en un contexto posracial por llamarlo de alguna forma por cuanto el racismo estructural en Estados Unidos es imposible negarlo porque su pasado esclavista y el propio racismo en las décadas donde estaba el sistema Jim Crow evidentemente se sustentaba en un racismo estructural que el país no puede negar en estos momentos lo que se asiste es a un discurso precisamente de intentar dar por hecho que estamos en otra etapa que se ha superado el orden racial que había caracterizado la sociedad norteamericana otro ejemplo otras dimensiones del racismo datónico la naturalización determinadas segregaciones simplemente ni se plantean como fruto del racismo se dan por hecho en el ámbito residencial o laboral atribuirlas a cuestiones culturales no raciales determinados comportamientos o conductas de grupos concretos desde explicar desigualdades educativas mayor incidencia de la violencia de la inseguridad o incluso en temas de salud patrones de alimentación etcétera en base a atributos de actitud que se atribuyen a un grupo sin que parezca aparentemente que estamos ante un discurso racista y por último la minimización del racismo atribuirlo a hechos aislados personas concretas que de forma irracional siguen teniendo prejuicios lo que antes Eric Fassén planteaba trasladarlo estrictamente al ámbito de la psicología de conductas prejuicios de personas concretas sobre las cuales podemos incidir sin tener en cuenta que estamos ante una cuestión totalmente sistémica y estructural ¿cuál es el riesgo de esta ideología aparentemente inocente que da por hecho que el racismo se ha superado? Básicamente el riesgo es según Bonilla Silva y otros muchos analistas el riesgo de la separación de las razas como categorías políticas antepasen hablaba del caso francés y cómo se estaba politizando por primera vez en el contexto de Francia el principio racial en el caso de Estados Unidos el marco es prácticamente el opuesto partimos de unas categorías raciales fuertemente politizadas ya desde toda la ducha por la conquista de derechos civiles de los colectivos afrodescendientes y otras minorías el riesgo de la instauración de una ideología daltónica o ciega al color es precisamente lo contrario que las razas pierdan los sujetos pierdan peso como categorías políticas y de alguna forma se pueda producir lo que ya estamos viendo y que sobre todo en la era Trump se ha agudizado un cierto victimismo por parte de la de la minoría blanca de considerar que las políticas de cuota racial que fueron una conquista importante en su momento para reparar toda la segregación racial que había acontecido durante siglos de dar por hecho que si estamos en un momento en un contexto posracial ha dejado de ser necesaria y de ahí que los conservadores el partido republicano y otras facciones puedan reivindicar la necesidad de superar las políticas raciales por obsoletas y de alguna forma conseguir voto de una minoría de una mayoría blanca que se siente minoría en ese contexto de un estado que no atiende sus necesidades porque sigue priorizando cuotas raciales que han dejado de ser necesarias y eso a pesar de que los datos nos muestran una fractura racial que sigue siendo muy acusada en los Estados Unidos como bien sabemos las estadísticas lo ponen claramente de manifiesto pero no olvidemos que las estadísticas nos muestran cuotas a nivel de desigualdad racial y cuando hablamos por ejemplo de personas con bajos ingresos en Estados Unidos en términos absolutos tenemos una mayoría blanca que es muy numerosa y es la que muchas veces se convierte en el objetivo directo de los discursos de partidos republicanos del ejemplo de Trump de intentar victimizar los blancos de generar esta idea de racismo antiblanco para que estas personas puedan ser posibles votantes este es el riesgo del racismo del racismo daltónico de que se pueda llegar a una situación en la cual la minimización del hecho y no considerarlo estructural pueda provocar en Estados Unidos la pérdida de la raza como categoría política y de ahí un poco esta imagen esta viñeta que ilustraría un poco ese riesgo de alguna forma el racista colorblind no ve esa realidad el racista tradicional en este caso miembro del Ku Klux Klan como mínimo conocemos bien cuáles son sus prejuicios y por la misma razón cómo combatirlos en la misma línea otra académica a la vez activista del movimiento Black Lives Matter que es profesora en la Universidad de Princeton especialista en estudios afroamericanos ella la misma línea que Bonilla Silva en esta obra de referencia que es como un manual de culto para el movimiento Black Lives Matter que la la editoría Traficantes de Sueños ha traducido al español ella no utiliza tanto el término del colorblind habla de supremacismo daltonico pero en la misma dirección esta ideología que trata de mostrar que el color de la piel ha dejado de ser relevante para el éxito social en Estados Unidos algo que los datos muestran que está lejos muy lejos de ser así intentar introducir ese mantra de la sociedad posracial e inclusive ya va más allá y mostraría cómo la elección del presidente Barack Obama en la anterior legislatura formaría parte un poco de esta ideología de decir bueno si un presidente de descendencia africana ha logrado ser presidente de Estados Unidos eso significa que estamos ya en otra época que las razas han dejado de ser importantes de alguna forma la figura de Barack Obama como alimentadora o como fabricada precisamente para alimentar esa idea del colorblind racismo este es el debate en Estados Unidos en este momento tenemos en la otra dirección precisamente muchísima producción académica pero a la vez con un corte claramente divulgativo de demostrar precisamente que este racismo hay que asumirlo un poco lo que planteaba Eric Fasen es una cuestión que afecta a todos y ya no es suficiente hablar de racismo solo para explicar las situaciones que están viviendo y padeciendo los colectivos afroamericanos y otras minorías sino precisamente los blancos forman parte de ese contexto y para evitar que este tipo de situación pueda degenerar hacia lo que está proliferando en cuanto al racismo antiblanco autores en este caso una obra que ha sido un bestseller en Estados Unidos de Robin DiAngelo que precisamente nos muestra la fragilidad de los blancos y precisamente da herramientas para que estos blancos que se sienten frágiles tengan herramientas para poder abordar el racismo sin tener que negarlo es decir no es suficiente declarándote yo no soy racista sino que el antirracismo va más allá y significa asumir que uno forma parte de esas relaciones de dominación y subordinación este tipo de libros intentan no convertir el tema del racismo en algo tabú para las personas blancas que prefieren muchas veces no entrar en el tema y a la vez hacerla promover la conciencia de que forman parte de relaciones de dominación y que hay que asumirlas sobre todo para intentar evitar ese discurso de la victimización del blanco en la misma línea otro manual que también ha sido muy bien recibido por la crítica también en tono divulgativo si bien Ibram Kendi es un profesor académico también de estudios afroamericanos en la Universidad de Boston pero en este caso casi a modo de checklist de manual de autoayuda nos presenta este workbook de cómo ser un antirracista asumiendo que esto es útil para personas blancas que puedan tener muy claro que ser antirracista no significa asumir que uno no es racista en su vida cotidiana sino asumir que forma parte de relaciones de dominación de las que está siempre inmerso y que hay muchas formas de microracismo inconscientes que es muy interesante identificar y poder hablar de ellas este sería un poco el contexto en el caso de Estados Unidos termino esta primera parte con una recomendación también de cómo se ha aplicado también esta idea del colorblind racismo en este caso un artículo muy reciente publicado este mismo año en la asociación americana de sociología del mismo Eduardo Bonilla Silva que he mencionado y precisamente en este artículo intenta introducir un análisis de cómo se ha presentado ante los medios de comunicación y el discurso político en Estados Unidos la cuestión de la pandemia también desde parámetros del colorblind racismo aunque aparentemente pueda no ser así un discurso fuertemente unificador de todos somos americanos presentar los trabajadores esenciales como héroes cuando la mayor parte son personas racializadas estamos viendo estos días también muchas campañas publicitarias de Amazon y otras empresas en esa línea y a la vez atribuir la mayor incidencia de la mortalidad en personas en este caso de origen afroamericano o afrodescendientes a sus peores condiciones sanitarias y a determinadas conductas o estilos de vida como puede ser la obesidad la diabetes etcétera de alguna forma aparentemente este análisis de la pandemia muchas veces lo que tiende es a tratar de presentar una sociedad homogénea unida que ha afectado la pandemia ha afectado a todos todos somos americanos y trasladar estas ideas de heroicidad del asistencialismo de las entidades y asociaciones que están trabajando para mitigar los efectos y sobre todo atribuir la mayor incidencia de la mortalidad a determinados grupos o bien a conductas concretas o a sus condiciones sanitarias cuando en realidad lo que nos muestra Bonilla Silva en este análisis es que se ha obviado no se ha tenido en cuenta pues cuáles son las condiciones laborales precisamente de esos trabajadores esenciales en general y personas de color en particular la falta de un estado de bienestar desarrollado y sobre todo ese racismo sistémico que se trata de negar pero que cuyos efectos que son diversos y muy transversales también explican esa mayor incidencia de la pandemia de la mortalidad para determinados grupos y ya para terminar una reflexión podríamos decir en un contexto muy distinto cómo se concreta este devasto en Francia ¿no? se habla de ceguera sí pero a diferencia del caso americano si aplicamos esta ideología del color blind no es como en Estados Unidos que se puede plantear en términos de post es decir Estados Unidos no puede recrear su propia historia desde la negación del racismo estructural que ha tenido durante muchísimas décadas sino más bien en este mito de la superación del mismo sin embargo en Francia ocurre todo lo contrario lo que vemos es que precisamente los valores del republicanismo del universalismo del republicanismo en Francia aparentemente son incompatibles con la asunción de un racismo estructural sistémico que estructura las relaciones sociales y ahí lo que se está viendo en Francia que ha comentado también muy bien Eric Fassin son precisamente estas tensiones dentro del racismo entre un discurso del Estado francés basado en el universalismo y en un antirracismo que ahora está proliferando en los últimos años que ha adquirido categoría política se convierte en las propias minorías en sujetos de este discurso y que por esa misma razón aboga por poner énfasis en los particularismos y en la desigualdad que genera el racismo estructural y eso plantea también tensiones dentro de lo que podría ser el mismo antirracismo en Francia comparando entidades que han sido pioneras en Francia como Sosracismo que aparece a mediados de los 80 un antirracismo mucho más centrado a la minoría como objeto a la situación actual de estos nuevos movimientos antes ha mencionado Erick el comité Adama que surge en el año 2016 a raíz de la muerte a manos de los cuerpos policiales de Adama Tugugue un joven de 24 años que murió en la comisaría bueno no se sabe exactamente cómo fue pero está claro que fue asfixiado y sus hermanos han creado este movimiento del comité Adama aquí tenemos una imagen y que se ha reactivado fuertemente también a partir de los últimos acontecimientos en Francia perdón en Estados Unidos con la muerte el asesinato de George Floyd y por supuesto el movimiento de indígenas de la república que surge en 2005 y que posteriormente se ha convertido en partido político es otro tipo de antirracismo las minorías son como sujeto y además incorporan aspectos de racialización de la mirada decolonial que exige claramente asumir un racismo estructural para el cual los valores universalistas de Francia pues no están dispuestos y de alguna forma las declaraciones que antes ha mencionado Eric Fassin sobre el mismo presidente Macron en los últimos tiempos van en esa línea la no renuncia es universalismo hay una tensión de hecho aquí tenemos el testimonio de Fotsillat que es un bueno ahora embajador itinerante de Senegal residente en Francia pero que fue uno de los presidentes de esos racismo en los años 90 y que sigue apostando por esa idea del antirracismo como causa común buscar una causa común que no implique de alguna forma politizar o introducir un principio de racialización que pueda resultar excluyente son dos formas de valorarlo el antirracismo político activista de otro tipo de organizaciones precisamente lo que presentan es todo lo contrario la idea de los referentes universales o de la igualdad acaba siendo un fetiche que de alguna forma lo que hace es cubrir tapar el racismo estructural ante esta situación vemos precisamente como en ese debate la extrema derecha adquiere importancia el Frente Nacional en los últimos años utiliza precisamente el refuerzo de ideas como la de la identidad nacional pero también la de la igualdad y se contrapone a ese vocabulario antirracista de alguna forma y eso está generando distintas derivas aquí les planteo dos ejemplos distintos en este caso un libro que también ha tenido bastante éxito en Francia reflexiones sobre la cuestión blanca en este caso abogando por un racismo anti-blanco el autor es un ciudadano francés comentarista se prodiga en medios de comunicación también tiene nacionalidad israelí de alguna forma intenta plantear cómo la situación de los blancos se está viendo amenazada tema de que determinados discursos un tipo de debate que antes Fasén nos ha comentado claramente cómo desde la academia resulta completamente insostenible en términos de lo que supone el racismo como relación de dominación o en el caso del Frente Nacional utilizar este tipo de campañas para mostrar que hay un blanco que se siente agredido que nadie le protege de ahí un poco este cartel de Parat ante el racismo anti-blanco que se está prodigando mucho dentro de los círculos afines al Frente Nacional por lo tanto estamos viendo precisamente cómo en Francia la tensión o lo que puede generar el color blind es un movimiento distinto el color blind de alguna forma lo podríamos ver como una perpetuación de esta negación que han tenido los valores republicanos universalistas de Francia admitir que el racismo sistémico y estructural existe y cómo los nuevos movimientos activistas politizados que están surgiendo en Francia en los últimos años precisamente lo que reclaman es introducir el principio racial en el Estado un principio racial politizado y naturalmente esto está suponiendo una forma de cambio transformación en la sociedad francesa una radicalización de las posiciones también eso es evidente y estamos viendo cómo eso se está gestionando y Eric Fassin ha concluido muy bien la intervención ilustrando precisamente este debate sobre la iniciativa el papel que juega la intelectualidad en esa campaña y de alguna forma vemos que al final tanto en Estados Unidos como Francia de lo que se trata es de no perder de vista el racismo estructural el racismo sistémico del cual todos formamos parte pero por los bagajes históricos de uno y otro contexto las dinámicas de ese debate están cristalizando de forma distinta a pesar de la globalización de movimientos como de Black Lives Matter y muchos otros muchas gracias muchas gracias Sonia por la brillante exposición a todos que están asistiendo en Youtube si quieren hacer algún comentario alguna pregunta os invitamos ahora entonces empezaremos con la presentación de Olga Cerradel Olga es doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del CEDIME actualmente también es coordinadora general de grados de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología desde el inicio de su trayectoria ha realizado contribuciones sobre la superación de desigualdades de grupos culturales socialmente vulnerables como el pueblo gitano y la comunidad árabe-musulmana a través de la educación el trabajo realizado especialmente con mujeres árabe-musulmanas la ha llevado a reforzar una línea de investigación sobre género ciudadanía e inmigración el título de la presentación de Olga Fravel hoy es Actuaciones de éxito para la superación de la violencia entonces damos a la bien a Olga y puedes empezar cuando quieras Bien, muchas gracias voy a compartir una presentación Bien ¿La veis? Bien Bueno, un poco dentro de este debate yo voy a plantear en concreto actuaciones dentro del ámbito educativo pero antes sí que me gustaría pues hablar de base a dos publicaciones bastante recientes en las que hemos participado miembros del GEDIME que están muy vinculadas ¿no? Por un lado el estudio que yo voy a el caso que yo voy a presentar ahora está descrito y analizado en el primero de los artículos pero las actuaciones de prevención de la violencia a nivel cotidiano quedarían enmarcadas en toda la base científica y teórica que se describe en el segundo de los artículos y que se relaciona directamente con los procesos de radicalización de jóvenes y sobre todo se habla de comunidades musulmanas pero en general entonces el centro educativo del que yo voy a hablar ya después mencionaré las características pero tienen bueno pues tiene digamos todos los puntos ¿no? para que se dé una radicalización y en cambio gracias a las actuaciones que se están llevando a cabo desde el año 2001 pues un poco la conclusión sería que es posible prevenirlo a partir de de la implementación de estas actuaciones ¿no? Primero planteo un poco ¿no? muy resumido de donde partimos ¿no? los factores de riesgo para esa radicalización y terrorismo que ya se han demostrado ¿no? desde que la literatura científica pues ya muestra pero destacaría está el efecto del fracaso ¿no? fracaso económico fracaso educativo ¿no? el fracaso que tienen ¿no? determinadas personas y que genera pues esta pérdida de sentido ese desapego social eso unido a unas redes sociales muy homogéneas y una conexión con narrativas que legitiman la violencia ¿no? pues son factores de mucho riesgo para que alguien acabe pues decidiendo ir a Siria o realizando actos de terroristas violentos ¿no? bien eso es un poco para contextualizar ¿no? ya sabemos ¿no? que eso es así lo que nos interesa aquí serían más estos factores que protegen ¿no? ¿qué es lo que puede prevenir esta radicalización que se distingue una cosa es radicalización y otra cosa es terrorismo pero sí que hay vínculos entre ambas entonces factores que protegen destaco tres pero bueno podríamos discutirlo más pero sí que son tres que conectan mucho con el estudio que después plantearé ¿no? con las acciones que se están desarrollando en este centro educativo y en este barrio la idea de amistades no violentas se ha demostrado se ha demostrado que la amistad el grupo de iguales es el agente socializador en estos casos en jóvenes mucho más fuerte que el papel que ejerce la familia con lo cual además de la familia como agente socializador digamos que tiene que haber intervenciones que estén muy focalizadas en los grupos de iguales por el efecto que tienen y luego la idea del éxito ¿no? o sea el fracaso es un factor de riesgo porque genera ese desapego a la sociedad y al contrario ¿no? el éxito en los ámbitos profesional relacional afectivo sexual económico ¿no? genera autoestima empatía pero también el ámbito el inicial ¿no? puede ser el ámbito educativo y por lo tanto el éxito educativo puede generar bueno genera mayores oportunidades ¿no? de inclusión en los otros ámbitos entonces entre las acciones que destaca la literatura científica sobre la prevención de esta radicalización violenta encontramos esa idea de comunidad de la inclusión de las voces ¿no? de que las familias que son quienes conocen a hijos e hijas a los jóvenes a los sobrinos etcétera ¿no? tengan este papel activo y tengan la confianza de estar ¿no? en contacto en diálogo con las instituciones desde la escuela al instituto y otros ámbitos ¿no? del barrio de la sociedad de otras instituciones la idea esta de las relaciones de amistad sanas que se basen en la confianza y también la desconexión del atractivo a la violencia que es algo que está en la socialización en toda la sociedad ¿no? desde las películas las canciones etcétera pero que eso también ¿no? la radicalización bebe de ahí este atractivo que da en determinados contextos ¿no? estar vinculado a la violencia o incluso participar en grupos terroristas bien uno de los aspectos y ese es con el que al que me cojo ahora ¿no? es la relevancia del contexto socioeducativo y de las comunidades educativas para trabajar en la socialización a ese nivel y la implicación de las familias a ese nivel y de todos los vecinos y vecinas en este caso ¿no? ya sabéis bueno en otras ocasiones lo hemos hablado pero desde el GEDIME se participó muy activamente en el proyecto Included un proyecto del programa marco de la Comisión Europea y que bueno se encuentra entre las 10 historias de éxito que la Comisión Europea pues tiene ¿no? como ejemplos y es el único del ámbito de ciencias sociales bien este proyecto desarrolló una definición la definición de las actuaciones educativas de éxito definió seis y esto ¿no? lo hemos ido trabajando desde la línea de investigación ¿no? que ya cuando me habéis presentado habéis comentado y de hecho la profundización del estudio de estas actuaciones educativas de hecho en concreto de las dos que están aquí señaladas pues lleva a la publicación de este trabajo que os he mencionado antes ¿no? sobre las mujeres y la participación en la escuela y la prevención de la violencia pues bien de estas seis me centro en estas dos la participación educativa de la comunidad y el modelo dialógico de resolución y prevención de conflictos como actuaciones educativas de éxito que se están implementando en diferentes centros educativos bueno de hecho todas estas actuaciones pues ya se están llevando a cabo pues aquí tenéis los datos pero bueno son de hace unos días a lo mejor han cambiado ¿no? porque esto va muy rápido pero bueno nueve mil centros a nivel internacional están implementando algún tipo de actuación algunas de las seis y luego hay centros que las implementan todas ¿no? son centros muy diversos de primaria secundaria infantil etcétera educación de adultos y en cada uno de ellos pues están teniendo buenos resultados porque son justamente actuaciones universales y transferibles a diferentes contextos en Brasil ¿no? aquí en Cataluña bueno en diferentes en diferentes sitios ¿no? bien en el estudio de caso en el que voy a centrarme ahora estas actuaciones se están llevando a cabo como he dicho desde el año 2001 la participación educativa de la comunidad y las demás y desde el año 2014 se empieza a implementar el modelo dialógico de resolución y prevención de conflictos justamente bueno entre otras cosas por la preocupación por la cuestión de la radicalización este centro educativo se encuentra en un barrio pues con nivel socioeconómico muy bajo con muchos problemas de paro durante la crisis ¿no? con pues niños que tienen tallas más pequeñas del chándal de la escuela porque no tienen las mismas condiciones de salud ¿no? entonces es un barrio con un alto índice de población de origen marroquí y de hecho la escuela pues casi 100% del alumnado es marroquí hay también alumnado gitano y pues alguno que no tiene origen marroquí ¿no? este centro como decía cuando empieza a implementar las actuaciones educativas de éxito empieza a mejorar el rendimiento académico y a partir de un momento pues esta preocupación también por bueno toda la toda la cuestión de la radicalización pues empieza a preocupar a las familias y como existe ya un modelo de participación muy activa no solamente de ir a hacer los disfraces del carnaval sino que las familias entran dentro del aula a ayudar a los niños y a las niñas a hablar con el profesorado ¿no? se forman también en la escuela las madres aprenden a leer aprenden casellano etcétera entonces hay un vínculo muy fuerte muy estrecho con el profesorado y con el voluntariado es un centro que tiene pues un centenar si no me equivoco de voluntarios ¿no? bien entonces a raíz bueno de lo que de esta de esta actividad que estamos haciendo ¿no? de este seminario pues sí que pensaba que era interesante hacer la reflexión desde el punto de vista de la de la radicalización y cómo se previene ¿no? porque las actuaciones que se hacen ahí pues están muy orientadas a fomentar un tipo de participación ¿no? que sea que tenga en cuenta la voz de las familias en ese caso y un diálogo constante con lo cual todos los problemas que surgen entre ellos preocupaciones sobre las agresiones que puede haber dentro de la escuela o fuera un diálogo constante para para superarlo ¿no? para arreglar estos conflictos y luego también toda la red de solidaridad que se está creando entre las familias he puesto los tres puntos ¿no? porque son también un poco cronológicamente tal y como implementaron esta actuación del modelo dialógico de resolución de conflictos y bueno es un poco lo que me va a permitir ahora estructurar esta segunda parte la elección de la norma de convivencia la implementación y luego el papel que tienen las mujeres sobre todo madres ¿no? que son voluntarias que entran en el aula y que están pues muy activas en prevenir estos conflictos bien el hecho de que exista una participación una inclusión de las voces de estas familias en las decisiones ha permitido que se pueda definir esta como norma de convivencia que tiene que guiar todas las todas las interacciones ¿no? que se den en la escuela de forma que cualquier pelea pues sea muy claramente pues parada y se reflexione en torno a ello bueno esta norma la eligieron los niños y niñas la eligieron familiares voluntarios profesorado ¿no? se consensuó durante seis meses de debate reflexión etcétera ¿no? y un poco la idea está muy clara pues no podemos defender ninguna actitud violenta ¿no? hay que proteger pues a la víctima siempre ¿no? aquí la tenéis escrita luego os pasaré si queréis la presentación el hecho de que esto se debata continuamente ¿no? es decir cuando hay un problema se habla en relación a la norma ¿no? se tiene la norma en todos los espacios de la escuela las familias también en casa lo hablan eso permite ¿no? que se rompa también el silencio cuando hay un a alguien que se le está haciendo bullying un niño que se le margina ¿no? o que se le pega etcétera ahí no hay un silencio en torno a estos casos sino que se hablan para poderlos resolver siempre defendiendo a la víctima y generando pues un apoyo ¿no? entonces eso también socializa en una forma de hacer ¿no? a menudo el silencio ¿no? es cómplice o que eso es lo que dice la literatura ¿no? cuando la comunidad cuando los familiares que saben que esa persona se está radicalizando no dicen nada ¿no? es cuando eso va a más en cambio el hecho de aprender a actuar desde el primer momento y eso lo dicen las madres ¿no? cuando las entrevistábamos no hay que dejar pasar ni una actitud porque aquí es donde lo puedes cortar luego siempre va a más ¿no? y ese aprendizaje se ha consolidado muchísimo como os decía desde el 2014 incluso pues habían espacios donde no estaba la norma colgada como el comedor los niños se portaban peor también es cierto que estaban los monitores de comedor entonces han incorporado también ¿no? la norma y han hablado sobre este aspecto bueno no me quiero alargar aquí porque me interesa más ir al final ¿no? ya termino con el tercer punto y es el papel activo que han adoptado las mujeres en contra de muchos de los prejuicios que hay hacia las mujeres musulmanas ellas están teniendo un papel muy activo en la creación de redes de solidaridad y justamente ¿no? estas redes de solidaridad son muy heterogéneas porque son con las madres ¿no? que también tienen el mismo origen marroquí incluso a veces son del mismo pueblo ¿no? las familias si se conocen sino que ellas lo que hacen también es establecer unas relaciones muy estrechas con el profesorado y con el voluntariado que a menudo no son de origen marroquí sino que son pues vamos pues son blancos autóctonos o como queráis llamarlos ¿no? y de hecho es preventivo ¿no? también según la literatura pues las redes homogéneas bueno pues están dentro de los factores de riesgo cuanto más plurales sean mejor ¿no? y esa es la idea de este centro ¿no? enfatizar mucho la pluralidad la diversidad de voces la diversidad de ideologías de pensamiento ¿no? el gente pues porque lo que les une es una cosa y es la educación la mejora del rendimiento académico de estos niños y niñas que les va a dar mayores oportunidades en un futuro conscientes de que lo tienen más difícil que otros justamente por el racismo estructural que existe y también la implementación de estas actuaciones que mejoran el rendimiento académico lo que hacen es mejorar automáticamente la convivencia también por toda la reflexión que se está haciendo ¿no? y esos son ejemplos de la intervención ¿no? la implicación de estas madres en los grupos interactivos donde ellas ayudan ¿no? a que existan a que los niños y niñas se ayuden aprendan a ayudarse entre ellos con lo cual generan unas relaciones de amistad o contribuyen a que se generen unas relaciones de amistad sanas ¿no? basadas en el diálogo basadas en la solidaridad y la ayuda luego también cuando ven un conflicto fuera de la escuela ¿no? traspasan esa norma al barrio y intervienen saben cómo tienen que intervenir porque esto lo han aprendido lo están haciendo en la escuela entonces utilizan la misma técnica si queréis ¿no? y bueno y si como acostumbran a ser niños de la escuela pues también el vínculo ¿no? la red con el profesorado pues también funciona y ese compromiso que adquieren con la norma que como os he dicho antes incluso lo tienen en casa ¿no? y la implementan también en casa cuando se dan estos conflictos no me quiero alargar aquí he puesto citas pero yo lo que quisiera ir es ya para finalizar a las conclusiones ¿no? la idea esta de que en esta escuela aplicando actuaciones definidas por la basadas en evidencias científicas que es lo que lo que está avalado ¿no? pues se está generando una comunidad plural con lo cual es preventiva ¿no? porque hay interacciones muy diversas personas muy diversas un modelo de participación comunitario que está consiguiendo resolver los conflictos no solo dentro de las aulas sino también extendido al barrio el papel que tienen las mujeres y cómo están consolidando estas redes de apoyo tan importantes y ahí para que como ejemplos ¿no? de esta de estas interacciones tan plurales que se están dando pues por ejemplo la la directora de la escuela fue invitada por la comunidad musulmana para darle una especie reconocimiento ¿no? por todo lo que estaba haciendo en la escuela con lo cual la comunidad musulmana tiene muy de referencia al profesorado que a menudo en determinados barrios y donde hay esta composición socioeconómica perdón esta composición étnica pues hay conflicto en este caso lo que hay es un reconocimiento o incluso después de los atentados de Barcelona pues un niño de sexto escribía un whatsapp a su maestra ¿no? diciéndole que cómo estaba si estaba bien ¿no? y pues fueron la familia del niño fue al acto pues para el homenaje a las víctimas y también el grupo de mujeres que existe en la escuela que se están están aprendiendo a leer a escribir y están leyendo obras de la literatura universal pues también se unieron para ir a hacer este homenaje a las víctimas después de los atentados de Barcelona con lo cual hay un posicionamiento muy claro en contra de la violencia pero en el día a día eso se trabaja en esta interacción con los niños y niñas que es lo que es preventivo y que pienso pues que nos da mucho a reflexionar para poderlo transferir a otros contextos gracias muchas gracias Olga invito una vez más a todos y a todas que quieran hacer preguntas comentarios en el chat de YouTube o también en nuestro post en Facebook entonces ahora llegamos a la tercera presentación será de María Fernanda Barrera María Fernanda es licenciada en ciencias políticas y gubernamentales convención ciencia política por la Universidad de Chile tiene título de administradora pública y magíster en ciencias políticas también por la Universidad de Chile actualmente es doctorana del departamento de sociología de la UAB y becaria con ICIP por el Estado de Chile el título de su presentación es práctica práctica antirracista del tejido asociativo promigrante en Chile entonces María Fernanda cuando quieras vale muchísimas gracias voy a compartir mi presentación se ve bien super perfecto comentar para comenzar que esta ponencia se desprende de mi tesis doctoral que está en curso que se titula la tesis urdimbre migrante politización del tejido asociativo promigrante en Chile que guía Sonia Parella y Ainhoa Flecha y en honor al tiempo y ya que queremos dar un pequeño espacio a pregunta es que voy a hacer esta presentación lo más acotada posible entonces práctica antirracista del tejido asociativo promigrante en Chile breves cifras existe un aumento considerable de la migración en Chile con relación a su patrón histórico y existe también una diversificación de los países de los principales colectivos del origen de los principales colectivos en Chile históricamente siempre era Perú Argentina Bolivia países limítrofe y ahora vemos como aparece Colombia Venezuela Haití por razones principalmente de los países de origen pero sigue siendo una migración sur-sur en cuanto a la regulación migratoria vigente hasta la semana anterior teníamos como legislación la ley el decreto de ley 1904 del año 1975 creado en un contexto de dictadura marcado por la doctrina de seguridad nacional al igual que la mayoría de los países de la región por aquel entonces y no se había actualizado pese a que existían tres proyectos de ley en curso ahora esta semana se aprueba una nueva ley de migraciones que las organizaciones y esa es la imagen que se ve de fondo critican por su ausencia por la carencia de perspectiva de derechos o de garantías de ciertos derechos fundamentales no profundizaré para poder ajustarme el tiempo como decía xenofobia y racismo en Chile un elemento interesante tiene que ver que con el retorno a la democracia en Chile en 1990 aumenta la migración particularmente de colectivos como Perú y Bolivia como decía anteriormente pero al mismo tiempo empieza o la literatura comienza a ilustrar a mostrar a demostrar perdón el aumento del rechazo hacia estos colectivos las interrogantes aquí se abren es básicamente el por qué y tendríamos que remontarnos incluso a las raíces a la construcción del Estado de Nación chileno ¿qué quiere decir esto? que el blanqueamiento que tiene como señala María Emilia Tillú por ejemplo el blanqueamiento de la sociedad chilena tiene su raíz desde desde su constitución básicamente con relación a los pueblos originarios me refiero al pueblo mapuche en particular entonces en la década de los 90 entre otros factores al llegar esta población con características mayoritariamente indígenas e incluso afrodescendientes se genera un rechazo que se manifiesta de distintas formas eso con el pasar de los años lo podemos ver que se agudiza un ejemplo de eso son dos cuestiones por una parte en cuanto a la xenofobia podemos mirar este BB cuadros que sintetiza los resultados parciales de la encuesta CEP en 2017 donde dice los inmigrantes les preguntan la afirmación los migrantes regulares o no eleva los índices de criminalidad y un 41 contest afirmativo un 41% contesta afirmativamente les quitan el trabajo un 40% contesta afirmativamente Chile debería tomar medidas más drásticas para excluir a los inmigrantes ilegales 57% contesta afirmativamente y la cultura de Chile es en general debilitada por los inmigrantes un 45% también responde afirmativamente aún mientras podemos cuestionar de alguna u otra forma el alcance de esta encuesta tenemos situaciones concretas como el caso de la mujer que ven en la imagen Joan Florvil que afirman de que existe un aumento de la xenofobia y racismo en Chile este caso en concreto es que es una mujer que deja su bebé porque había sido víctima de un robo había llegado hace un año a Chile de nacionalidad haitiana no hablaba castellano no logra comunicarse deja al bebé porque sale corriendo tras la persona que había llevado su bolso donde tenía toda su documentación y las personas que ven este coche que ven el acto lo que hacen automáticamente es denunciar llega la policía en Chile toma detenida todo esto televisadamente toma detenida a Joan Florvil y se 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 le encierra y acto seguido las noticias que las noticias que aparecen es que ella estaba internada en un hospital que fue lo que aparentemente ocurrió lo que señala la versión oficial es que ella se azota la cabeza ante la situación de que la habían quitado o la habían separado de su hija de dos meses que ya no lograba comunicarse no pusieron ningún traductor y ante esa desesperación es que ella se golpea insistentemente la cabeza está en el hospital y al mes muere este este hecho desencadena una cantidad de acciones por parte de las organizaciones migrantes en Chile de protesta de protesta por la injusticia puesto que fue un encarcelamiento sin mayor razón visibiliza la situación particular de la población que tiene la dificultad con el asunto del idioma y que deja en evidencia las carencias de la institucionalidad del Estado ante esta situación y la situación particular de una mujer migrante de una mujer y por sus características ¿no? El asunto es que parte de lo que yo deseo o lo que yo intento hacer con mi investigación que si bien lo que busca es analizar las dinámicas de politización de las organizaciones migrantes y promigrantes en Chile es mirar precisamente este aspecto en ese sentido para comentar sobre mi trabajo de campo simplemente señalar que realizo una parte cuantitativa una encuesta de carácter nacional de las organizaciones y luego una fase cualitativa en tres territorios en Chile en el norte en Iquique en el centro Santiago y en la zona sur en Temuco en este sentido lo que yo entiendo por organizaciones es un tejido amplio de carácter migrante compuesta solo por personas migrantes promigrantes en donde también hay nacionales chilenos y a su vez entiendas organizaciones de carácter de base de iglesias que trabajan la cuestión migratoria y que se ve con mucha fuerza en el norte por la frontera por ejemplo o las parroquias en ciertos sectores ONG y academia académicos precisamente que se vinculan que tienen centros específicos con la temática migratoria como resultado preliminar y de manera bastante general lo que yo puedo analizar de todo este material en cuanto a las prácticas las prácticas de las organizaciones antirracistas es que si bien hay una parte importante que básicamente lo que busca es reunirse compartir su cultura de origen como señalan ellos mismos o para crear espacios de esparcimiento o sea más bien cuestiones e intereses por cuanto a mantención de su identidad como señalan o prácticas culturales y folclóricas tienen relación a su origen al año a su época son principalmente las organizaciones más antiguas que persisten pero son de esa data sin embargo vemos una cantidad importante de organizaciones que surgen a partir principalmente del año 2010 con estas también diversificación de colectivos migrantes que tienen otros intereses o que el origen de su reunión de su organización son directamente la defensa de los derechos humanos cuando señalan la necesidad de defender de los derechos de los migrantes sensibilizar sobre el racismo y la xenofobia denunciar las prácticas de discriminación por parte del Estado y también cuestiones de género cuestiones de género en qué sentido que señalan por la formación y empoderamiento del género entre entre nosotras como mujeres migrantes eso también es interesante porque no son organizaciones únicamente compuestas por mujeres sino que se autodenominan organizaciones feministas migrantes ¿por qué es relevante señalar esto? porque no son cuestiones aisladas y hay también lo interesante es que esta respuesta de las organizaciones van en cadena o en red con otras demandas o con otros debates en ese sentido por ejemplo las acciones que son que mayoritariamente conocemos de protesta de manifestación de sensibilizar a través de actos van de la mano también como decía repito con redes con la formación de redes así tenemos dos grandes redes de carácter nacional la coordinadora nacional como también la red nacional de organizaciones migrantes y promigrantes que participan e intentan incidir en todo espacio de distintos niveles estatales y también fuera del país en encuentros internacionales pero también que se entroncan con otras demandas como por ejemplo la del Ni Una Menos con la coordinadora del 8 de marzo a propósito de todo este florecer de demandas de carácter feminista a nivel internacional y se entroncan y unen y movilizan y también a propósito del estallido social en Chile en donde si bien eso en sí mismo una presentación queda para muchísimo si da una plataforma en donde la politización y las particularidades de lo que ocurre en Chile si toman o abren eco a lo que tiene que ver con la migración y con las denuncias para poder y ahí también se podría retomar lo que señala Erick Fasan al comienzo poder entender que estas denuncias son de carácter general son estructurales son de todas y todos que nos involucran de una u otra forma con eso cierro para que podamos dar paso a en la u otra forma Gracias.